Digo, I don't know Tenemos que coger el robot Ya, pues no está aquí No, ya lo hagas Para el stream No lo maté ¿Lo haces? Sí, lo haces Vete a esta casa, vete a esta casa Chuta, no he encontrado nada, vio No he encontrado nada, vio Uh, uh, uh No, 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 no No, 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 no Yo también, voy con Con zombie hito No me maté, no me maté No me maté Es que yo me maté No me maté Yo te rollo No me maté No me maté Hijo de puta Yo me maté Uy No me maté No, no hagas ruido No me maté Oh, aquí estás Ah, acá no Déjame ver No, acá no No veo creo No veo No veo Acá bien Ah, no, tío Ah, no, tío Ahora sí, ah, no, tío Ah, no, tío Ah, no, tío Ah, no, tío ¿Cuál vamos a acercarnos? Vamos a Londres Londres, vámonos a Londres Pero es una tormenta Sí, huevón, ¿qué prefieres? ¿vivir o morir? Aquí hay carros, aquí hay carros, relajados Pero tienes que dejarme el otro huevón, porque Te acabas en el culo Busca el carro primero, señor Hay alguien viendo, alguien viendo Las chingadas, las chingadas Ahí, ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí había un sorb, atrás tuyo, atrás tuyo Ahí había un que, slurp ¿Dónde? En el encima de un carro Ah, ya te vi Oye, ¿no has visto los carros? ¿Los has visto? No Ya no llegas Hárate acá nomás Me voy a agarrar esta Me voy a agarrar esta Agarrate un caballero de atrás ¿Cuál? ¿Pero qué agarraste venda? Por si me agarra la tormenta Y never know Estoy buscando el carro Que no hay carro Que no hay carro ¿No entiendes? Ahí Ay puto madre ¿Cómo coño quieres habilitar? Lo voy a salir, pero... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, te robé en dos, Tini, po. Ah, este... Oh, shit, ¿qué es esa, grega? Lo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo viste? Sí. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Mierda, aquí no hay un bugato. Puta madre, ¿quién no? Un carro así, bueno, un carro así. ¿Estarás que llegué? Sí, ya está, ¿verdad? Oh, patineta. ¿Tú te vas combinando? Oh, patineta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se ha dejado? ¿Qué es lo que se ha dejado? Si para que están más de 70, aquí estamos. Uhhh 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 No me gusta No quieren No quieren Bueno si ya no hay nada Si Pues mejor que nada Agarra el alma Y sube esta la vi aquí Ay puta madre corre 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 No Mira podemos coger el robot Si Si llegamos Deja disparar Si Deja disparar ¿Por qué disparas a los tontín? Deja disparar Mira al frente hay gente Al laver un cartel Mira que va agarrar la tormenta Deja disparar la tormenta Ahora ya saben donde estamos Y todo Deja saber Deja saber No Deja Ve Deja 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 Ve 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 Pero no nos vea que no nos vea Joder, pero tú es el coño Coño, no tiene llave ¿Ah? Alganchate al gato No estoy bien Alganchate al gato Alganchate al gato Gracias, gracias, gracias ¿Están calientes? No ¿Están calientes? ¿Están calientes? Sí, entonces Ahí también Vamos por el otro robot Oh, shit Sí, no te estoy parando Ay, yo te dije que te salgas de ahí Mi puto robot está ahí ¿Qué coño de la madre está ahí? ¿Qué coño de la madre está ahí? No, 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 no No, no, no No, 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 no Olvídalo ya no vengas Es que ni iba a ir, pues Yo sé Debe ser casano Ay, ya no sé qué haces ahí Tu danos de golpes Te vamos a terminar matando Y después me echaré aquí conmigo Como pendejo Ya menos estamos en la zona Ven, sube Ven, sube Te lo digo en inglés Come here No, no No, no No, no 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 Te armo ¿Te mataste a alguien? Sí suyo tambien muévete que solo quedan 4 mierda oh shit somos nosotros dos oye me voy a la verga que verga no te vienes conmigo no me voy a la verga si quiero ganar ya se quienes son los tipos oye 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 no subas a esa montaña huevon los tipos estan ahi a la derecha tuy ah no se no 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 si se son los tipos los tipos son faciles de matar amigas amigas no me caguen verga voy a recargar todo verga lo va a joder avisame si los ves hay que irnos a la otra montaña y no tenemos material yo voy para el robot lo lutee aqui vieron si esta maluro ay ay chuche corre seguro que el robot es una buena idea si si buenisima si si buenisima oh esta cogelo 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 oye oye aqui hay loot huevon aqui hay loot oye 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 el robot no tiene vida huevon muévete oye 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 no se no tiene vida no tiene vida no tiene vida no tiene vida guapo estoy por otro lado ayudame pero que estas haciendo estoy por el otro lado estoy viendo razón voy a intentar subir a la montaña no me voy me fui a la chingada ya ya y son enemigos hay que subir ahi esta y ahi hay uno ahi hay uno ahi hay un tipo ahi hay un tipo ahi hay un tipo ahi anda escarbo escarbo dame escarbo bueno no no agarra me quito que ay 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 sube 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 a las montañas sube a las montañas dame bala de escopeta suelta bala de escopeta ahi ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Suelta, me voy a ver que peca, suelta, suelta, suelta No tiene, no tiene, no tiene, no tiene No, no, cúbrete, 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 cúbrete Cúbrete, que le estoy lanzando Cúbrete, que te cubras, que me, hazme caso Coño, hazme caso, cúbrete Cúbrete, cúbrete Yo lo rusheo Tú dispara, dispara, dispara Uy, me disparé No tengo bala No puedo salir de aquí No tengo material Sale, sale de ahí, vente, vente conmigo, que es la zona, la zona, la zona No estoy lleno, no estoy lleno Sale de ahí, sale de ahí, sale de ahí, yo te cubro Sale, sale, sale de ahí, vente, vente conmigo Vente, pendejo, cara de la verga No estás en la zona, esa no es la zona, estoy... Ya voy, yo estoy en la zona Acá va, pérate, pérate, no me jodas ahorita Tú debes ser malo Hay un lunch para aquí, hay un lunch para aquí Vale, he... Yo lo distraigo, yo lo distraigo Vuelo 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 Pfff Vuelo 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 Ta-bajo, ta-bajo Vuelo 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 ¡Joda! ¡Joda! ¡Oye, mira el labio rico! ¡Chamo, me jodió, loco!